Una linda sangarita Ay, no sé qué voy a hacer Por sus ojitos del cielo y su voz angelical Labios de roces sentirán en canto de mi querer Por sus ojitos del cielo y su voz angelical Labios de roces sentirán en canto de mi querer Qué bonita mi cholita, brinda de mi corazón Qué bonita mi cholita, brinda de mi corazón Esta noche me la llevo, esta noche me la arranco A mi linda chufanita, a mi linda sangarina Ay, 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 vamos llano a Portugal Diógenes Enríquez, así, garillando a la parejita Qué bonita Qué bonita, qué bonita Es una flor muy hermosa Me la tengo que robar Aunque la vida me cueste, me la tengo que llevar Es una flor muy hermosa Me la tengo que robar Aunque la vida me cueste, me la tengo que llevar Esta noche a medianoche, esta noche a medianoche Esta noche a medianoche, el rukus me ayudará Y las gaviotas del rukus me ayudará Y las gaviotas del rukus me ayudará Esta noche me la llevo, a mi linda chufanita Esta noche me la llevo, a mi linda chufanita ¡Halo! Mi adorada maricita, dueña de mi corazón En el jardín de mi pecho, tú serás mi linda chufanita Mi adorada maricita, dueña de mi corazón En el jardín de mi pecho, tú serás mi linda chufanita Uniremos nuestras almas para nunca separar Ni a la vida ni a la muerte, amorcito corazón Uniremos nuestras almas para nunca separar Ni a la vida ni a la muerte, amorcito corazón En el jardín de mi pecho, tú serás mi linda chufanita El jardín de mi pecho, tú serás mi linda chufanita El jardín de mi pecho, tú serás mi linda chufanita El jardín de mi pecho, tú serás mi linda chufanita